Veo en mi bola de cristal, un hombre triste, sin propósito en la vida. Un hombre con una carrera muerta, sin habilidades, solo y depresivo. Es un espejo. ¡Mira lo que encontré en tu ropa interior! ¡Oh, papá! Tuviste una recaída con tu adicción de ropa interior. ¡No puedo parar! ¡Oh, genial! ¡Ahora tendré que reemplazarlo! Bienvenidos a la pista de patinaje. ¿Cuántos patines necesitan? Dos pares, por favor. ¡Wiii! ¡Auch! ¡Eso duele! ¿Qué estás haciendo? Atendemos con una sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!